Dejen acá sus preguntas y luego las responderé en otro video y te estoy preguntando ¿Pero qué pasó con el video de los retos? Bueno, el video de los retos lo haré otro día Pero ahora estoy viendo que muchos están haciendo preguntas y respuestas Pero bueno, entonces dejen sus preguntas acá en los comentarios Ay, no me morí